El más grande Michael Jackson No podemos seguir escuchándolo y viéndolo en el fondo Para que la gente sepa Estoy aquí Estoy aquí Bueno, es que nosotros somos más bonitas Es que sí, mira, está aquí con nosotros Entonces le decía que es el más grande Pero eso ya me escucharon decirlo Eso que están viendo ustedes El único que estaba allí era Michael Jackson Los que estaban detrás, los bailarines Que estaban detrás y delante Están vivos, son reales Y él está en medio de todo eso Y gracias a la tecnología lograron esa maravilla Que es impresionante, ¿verdad? Si no queríamos dejar de tocar algo que era histórico No solamente para la música Sino para la tecnología justamente Y además mezclar los dos mundos ¿Qué te pareció? Sabrás que yo cuando lo vi en los Billboard Yo lo estaba viendo en vivo cuando estaba sucediendo Y a mí me impresionó Por los adelantos de la tecnología Pero también me pareció un poquito como creepy O sea, puede como asustar un poco Darte cuenta de lo real Que se podía ver un Michael Jackson Que ya falleció hace algún tiempo Y uno que es fanático Y uno que es fanático Te dio como una sensación así Exactamente Como cuando te vuelves a llamar al novio Algo así, ¿no? Como revivir ciertas cosas Y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? De verdad que fue como extraño Pero impresionante al mismo tiempo Yo creo que Y si veías la reacción del público De muchos artistas Eran todos como asombrados De lo que estaban viendo en ese momento Pero ustedes en CNN Cuando las elecciones Utilizaron esa técnica Así es Que parece que es costosísima Porque por lo menos en español No lo vi más No sé si en inglés Que era entrevistar a diferentes candidatos Y etcétera, etcétera Y estabas en el estudio En este estilo como holograma Como un holograma Como que si la persona estaba presente Y era en tiempo real De verdad que realmente fue impresionante Pero es lo que tú dices también Pues es una tecnología muy costosa Pero que no solamente impresiona Sino que ayuda a que realmente la persona Se quede allí No solamente pegada viendo Sino escuchando lo que está pasando Es que eso ya no es ciencia ficción No Eso es realidad Y como verán Tenemos a María Alejandra Regina con nosotros No necesita mucha presentación Gracias, Cintia Tú sabes que te amamos Gracias Yo le doy el mensaje De todas maneras a Cintia No, gracias Aunque ya sabemos que tiene una enorme carrera Y que ha hecho además de la farándula Que no la estamos más en serio Sobre todo eso es lo que me impresiona Porque yo no soy muy farándulera Pero la recuerdo de boca en boca RCTV Estuviste hasta En Aprieta y Gana Estuve 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 en Aprieta y Gana Hice tantas cosas realmente Estabas en Meganeus también En Meganeus Luego acá Que fue mi primera incursión En la parte de las noticias Fue justamente en Megatv Con De frente primero un programa Donde tenía El primer segmento Era solamente noticias Una actualización Y ya luego era analizar Las noticias que pueden impactar De una forma u otra La comunidad Luego hago Meganeus Y era En mi escritorio Hablando acerca de las noticias Informando a la gente Una etapa que nunca Realmente pensé hacer En mi carrera Y sin embargo Me llamó Y me atraspó De una forma Que Aquí sigo ¿Sabes? Y es algo que disfruto Día a día Si te soy sincera Yo creo que ya Parte de eso había despertado Cuando lo de RCTB Cuando el cierre de RCTB Que ya La parte de entretenimiento Quedó a un lado Y vino más Prioritario en mi vida Y por supuesto Yo creo que En la de casi todos Los que trabajamos En ese momento En el canal La de informar La de concientizar Lo que estaba pasando Y lo que nos pasaba A nosotros Como trabajadores De RCTB Entonces yo creo Que ese fue Como el primer paso A lo que Ahora estoy haciendo Si justamente Queríamos preguntarte Que se había significado Ese cierre para ti Y además Que anécdota tienes De ese momento Tan importante Para los venezolanos Bueno Déjame decírtelo Porque yo estaba En ese cierre Esa noche Estaba con Mari Montes Que filmó Lo recuerdo Yo siempre quise Muchísimo a RCTB Porque de pequeño Yo había RCTB Y cuando salió Venevisión ¿Cómo se llama? Veía las dos Y tú fuiste a Venevisión Por muchos años Yo amo a Venevisión Quiero mucho a Venevisión He trabajado feliz Con Venevisión Con todos y cada uno Pero uno tenía ¿Cómo se llama? Ganas de llorar Esa noche Claro La verdad Porque es Historia de Venezuela Es que lo que tú dijiste Napoleón Todos crecimos Viendo RCTB A mí me encantaba Yo siempre recuerdo Y en ese momento También lo hacía Con nuestro público Yo recuerdo Que yo de pequeña Estaba pendiente Por ejemplo Cuál era la cuña de RCTB Y cuál era la cuña de Venevisión Y era una competencia sana Claro La cuña de Navidad Era como esperada ¿Sabes? Tú pasabas todo el año Para ver Este día Van a estrenar La cuña de Navidad Y quién no cantó Estamos contentos contigo Y así tantas canciones ¿Sabes? Era algo muy bonito De nuestra historia De la idiosincrasia Del venezolano Era RCTB Cuando yo comienzo A trabajar en RCTB Me pasaba eso Que ¿Sabes? Cuando veía A uno de estos artistas Con los que crecía Una Doña Amalia Pérez Díaz A un Carlos Márquez Eran tantos Que yo los veía Y decía Wow No puedo creer Que estoy trabajando Con estas luminarias De la televisión venezolana Y cuando vino Ese momento terrible Primero de la amenaza Al cierre Y luego cuando Pues cerraron ¿Tú sabes que cinco minutos Antes yo estaba Con Marcel Granier Y todavía Marcel Granier Creía que no lo iban A cerrar Porque parecía imposible Porque estaban cerrando Una institución Pero se acabaron Con el Congreso Nacional Se acabaron Con la Constitución Que no cumplen Y violan Se acabaron Con el Ejército ¿Cómo no iban a acabar También con otra institución Que es Radio Caracas Televisión? Yo sí pensé Desde esa amenaza Que nos iban a cerrar Inclusive recuerdo Ese 31 de diciembre Chávez lo dice El 28 de diciembre Y el 31 de diciembre Recuerdo a mi papá Diciéndome Quédate tranquila Que no lo van a cerrar No se van a atrever A cerrar Me decía mi papá Y yo le decía Que sí Que yo estaba segura Que eso iba a pasar Y lamentablemente No me equivoqué Digo lamentable Porque por supuesto No hubiese querido Que eso sucediera jamás Es muy importante Para el mundo entero Conocer este tipo de experiencias Y lo que significa Para alguien Que simplemente le cierren El sitio donde trabajó Por tantos años Y lo que representa Una tradición Como lo era RCTV Lo que representa además No solamente para cada venezolano Sino para nosotros Que trabajábamos allí Por supuesto Sabes Cuando Inclusive por Twitter Ahora que tenemos Como una reacción inmediata De lo que está pasando De lo que piensa la gente Hubo una persona Que por supuesto Está a favor del gobierno Y a favor de que cerraran RCTV Que me dijo Hace un par de años Me dijo Ay pero ya está bueno Pasa la página Ya está RCTV no vuelve más Y le puse Le escribí y le dije Mira Porque se te muera Un familiar muy querido A ti no te va a dejar de doler Ni lo vas a dejar de extrañar No significa que olvidaste el país Exactamente Que te duela menos RCTV volverá Si algo puede estar seguro Que volverá Bueno ya vamos a regresar Porque quien va a volver Ahora mismo Es María Alejandra Requena Gracias Cintia Ahora me vas a dar permiso Para que La mujer que hizo Que a mí me interesara El deporte Venga Que también es venezolana Yo ahora veo siempre El programa deportivo De la mañana El segmento deportivo ¿Verdad Cintia? Que me vas a dejar traer Ya me trajiste esta catina Me falta la otra Ya regresamos Vamos a seguir conversando Con esta rubia encantadora Ya se lo he visto Que sabe bastante de política Y es discutidora Y valiente Realmente Te toca a ti Natalia Bueno yo apartando un poco La política Porque quiero que hablemos otra vez Porque creo que es importante Que el mundo entero Conozca lo que es vivir En una situación Como la que estamos viviendo Para que nos enteremos A través de la globalización Y lo que comentábamos Lo importante es la información Y tú lo sabes Porque conoces De la materia Y además Trabajas en un canal Como CNN Quisiera que me comentaras Sobre alguna entrevista Que te conmovió Que le hayas hecho Como has hecho a tantas personalidades Cuál fue un personaje que recuerdas En especial Mira lo que pasa es que Gracias a Dios han sido muchos A los que he entrevistado Pero yo digo que hay una De una mujer Que le hice En una carrera De estas por el cáncer De la lucha contra el cáncer Que yo jamás me esperé En ese momento Cuando le puse el micrófono Para entrevistarla Que con 26 años Ella era una sobreviviente De cáncer Cuando se lo diagnostican Además la forma Como lo hacen Es porque ella lucha Y pelea con distintos médicos Para que le hagan la mamografía Porque todos los médicos Que ella vio Le decían que Ella era muy joven Para tener cáncer Que eso seguro Era un quiste Y le mandaban vitamina E Y ella insistió Insistió tanto Que yo dije Mira de verdad Esta es una muchacha Una mujer de 26 años Que quiere vivir Que quiere cuidarse Y gracias A su empeño De conseguir un médico Que aceptara Mandarle a hacer una mamografía Fue que ella pudo sobrevivir Con un cáncer En etapa 3 A mi me impresionó tanto Que yo decía Mira de verdad Que este es el tipo De mujer No solamente Que sabe lo que quiere Que es decidida Sino que además No se va a dejar vencer Una vez Que se dé cuenta Que lo que ella sospechaba Era real Una mujer con 26 años Y dos hijos Y era sobreviviente De cáncer Era un ejemplo definitivamente Para muchos Y más allá De cuando a mí me preguntan De repente ¿Cuál ha sido esa entrevista Que me ha marcado? Yo digo No, fíjate Que no es ningún personaje famoso Es una mujer Sí, eso es lo que me sorprende Porque ella ha entrevistado Sofía Vergara Brad Pitt Sí George Clooney Bueno, te puedo hablar Por supuesto De la parte Este De hombre guapo Me impresionó Brad Pitt Por supuesto Porque nunca pensé Que fuera tan guapo Como en realidad lo es Pero a nivel humano Esta mujer Impresionante Pero ¿Me entrevistaste a mi novia virtual? ¿A cuál? Cameron Díaz A Cameron Díaz no la entrevistaba Yo la amo En algún momento Si la entrevisto Le voy a pedir un autor Especialmente para ti Yo cada vez que voy A un restaurante en Miami Porque sé que tiene una casa en Miami Digo Si viene Cameron Díaz Dígale que yo estoy aquí Exactamente Que por favor se entere Que es el novio de ella Que ella no lo sabe Que ella no lo sabe Que ella no lo sabe Pero que tú eres el novio virtual No, pero sí Han habido muchas personas Que han entrevistado Una Jodie Foster Encantadora Simpatiquísima Y una actriz Increíble Un Anthony Hopkins ¿No te pusiste nerviosa Con ese hombre? Me encanta ¿No tú sabes qué me impresionó De Anthony Hopkins? Es un hombre que cuando Las cámaras están apagadas Es muy simpático Muy conversador Ah, no No Te pregunta de todo No tiene esa sensación No, cuando se prenden las cámaras Es así Se cierra de una forma Y dice ¡Ah! Hanível Lector Está aquí en frente mío Y yo no sabía Es increíble, de verdad Y me costó mucho O sea, fue una entrevista Que me costó mucho ¿Por qué? Primero porque Fuera de cámara Estaba simpatiquísimo Cuando se prenden las cámaras Y comenzamos la entrevista Se cerró de una forma Muy dominante Y se convirtió en monosílabo Era Las preguntas eran Las respuestas eran Sí No Todavía no lo sé Y yo decía ¿Cómo hago yo para sacarle algo? ¿Cómo se hace que quitar poesía Desde Actor Studios? Pero es eso Tienes que buscarle el punto Que le interese en ese momento hablar Porque de paso Lo entrevisté dos veces Y no siempre Tiene el mismo mood Para todos los temas Yo gracias a Dios Ese día le saqué el del director Y se instaló a hablar Te he hecho un cuento De él Cuando estaban filmando El silencio de los inocentes La gran película Sí, sí, sí No estaba en el libreto Y para asustarla A la muchacha A la actriz ¿Cómo se llama? La tremenda actriz Ella Julia Moore No Ella es Jodie Foster Jodie Foster Fue la que hizo El silencio de los inocentes Él inventó En el momento de grabar Eso de Eso que es terrible Lo inventó él En ese momento Pero es que no hace Una escena famosa No, no Es que él es impresionante Él como actor Es maravilloso Pero además se transforma En Hannibal Lecter Cuando se prenden las cámaras O sea que él se quedó En ese papel Te lo juro No será que te quería morder A mí me impresionó Yo decía Pero Dios mío Si hace dos minutos Estábamos conversando De lo mejor Pero sí fue una De las entrevistas Que más me costó Hablando de De esa anécdota Que tuviste Con la mujer esta Que sufría del cáncer De los 26 años Quiero que me expliques Para ti Qué importancia Tienen los medios De comunicación Mira Ojalá las personas Entendieran Lo importante Que es en la vida Tener una ventana Un medio de comunicación Que esté dispuesto A transmitir tu mensaje El pedido Lo que necesites En determinado momento El problema Es que muchas personas O sea Lo toman como por sentado Como que bueno Está allí A lo mejor a mí nunca Me va a hacer falta Y después se dan cuenta A mí me impresionó Mucho ahora Con todo esto Que está pasando En Venezuela Cuando luego Del 12 de febrero Juancho Montoya Fue justamente Uno de los que Lamentablemente murió Ese día Y cuando escucho En Radio Caracas Radio Al hermano De Juancho Hablando Porque lamentablemente En ningún otro medio Le querían dar La oportunidad De hablar Y yo decía Ahí está Los medios de comunicación Son muy importantes Y mientras más tengamos Y más plural sean Muchísimo mejor Tienes la oportunidad De expresar Y que tu mensaje Lo que necesites En ese momento Llegue Imagínate sin medios de comunicación Cuando pasó por ejemplo La tragedia de Vargas ¿Qué hubiese sucedido? Ahí es cuando yo digo Hay que recordar un poco La importancia De los medios de comunicación En nuestra vida En la historia Para mí es fundamental Y sobre todo Cuando realmente Puedes ejercer La libertad de expresión plena Sin censura Que no se puede En una dictadura Que es lo que no entiende La gente Porque entonces Terminan cerrados Como Radio Caracas Televisión Vamos a estar claros O como muchas emisoras De radio Que cerraron también Cuando Pérez Jiménez No había libertad de expresión Cuando Gómez Cuando empezó la radio No había libertad de expresión Vamos a estar claros Que empezó cuando Juan Vicente Gómez Y gracias a Juan Vicente Gómez Y fíjate que es increíble Que en estos años Entonces hemos visto Circuito Belfort RCTV Desaparecido Por ejemplo NTN24 Además por cable Y también pues Lo sacaron De la parrillera Pero los medios de comunicación También son importantes Y valiosos Para entretenernos No solamente para informar Para entretener Y para que la gente aprenda Por ejemplo Un campesino Que nunca ha visto el mar Lo va a ver Que no ha visto París Lo va a ver Que no ha visto Y eso que está diciendo Que está diciendo Napoleón Es muy cierto Entretener Yo recuerdo Que una de las actividades Que hicimos Cuando cerraron RCTV Era estar en los metros Visitar los centros comerciales En los semáforos Nos parábamos con las pancartas Repartíamos panfletos Y recuerdo un señor En una estación de metro Que yo le fui a entregar Un panfleto Y me dice No, no, no Ese es el canal golpista Y yo le dije Señor Pero como usted va a decir eso Usted dígame la verdad Si usted no disfrutó En algún momento Con Radio Rochella Con Loco Vido Loco ¿Quién no vio a Tomás Y lloró Y veía a Cirilo O Cristal ¿Usted se acuerda de eso? Y entonces Se quedaba como pensando Y decía Bueno, si Esa parte sí era buena Pero de todas maneras Pero es que hay que acordarse de eso Que también Siempre por muchos años Se ocupó de entretener El venezolano ¿Pero de qué golpe hablan? El golpe fue el del 4 de febrero Porque lo del 11 de abril Fue un vacío de poder Se llama así Bueno, pero si algo Quiero recalcar Es que esta mujer Tiene tanta paciencia Y sabiduría Que se pone a hablar Con todo el mundo por Twitter Eso sí Coméntales un poco eso Sí, sí Yo trato realmente Ella es una real demócrata Es que sabes qué Yo creo que es importante Buscar ese entendimiento Esa unión Entre todos los venezolanos Y muchas veces Inclusive a través de Twitter Cuando alguien me insulta Y te voy a decir sinceramente Les contesto muy coloquialmente Le digo Epa, ¿qué pasó? ¿Cuál es la falta de respeto? Si somos venezolanos a la final Yo también amo Venezuela Le dicen ¿Con qué derecho vas a opinar tú? Si tú no vives aquí Le digo Con el derecho que me da Haber nacido en esa tierra Yo soy venezolana Amo Venezuela Como decía Gledi Ibarra Lo de la cédula ¿Soy venezolana? Exacto Esto me da el derecho A opinar Algo que dijo Lilia Tintori ¿Sabes? Me llamó la atención Y me pegó Porque fue hace poco Cuando estuvo de visita en Miami Y él dijo Que es verdad Dijo Aquí hay por ejemplo Playas muy bonitas Hay lugares muy bonitos Pero sí Yo piso esa arena de la playa Yo la veo Y digo Es verdad muy bonita Pero no es mía Lo de Venezuela Es mi patria Es mía Y yo siempre cito A Franco Evita Con su canción Justamente Donde está el amor Y digo No me arranquen de raíz Que solo se nace una vez Yo nací en Venezuela Y estoy orgullosa De ser venezolana Bueno Siempre ando con algo de Venezuela Precisamente por eso En el canal En Atlanta Los directores me echan broma Y me dicen María Venezuela Porque Siempre ando Parece que entre los productores Del canal Hay muchos venezolanos Porque los venezolanos Realmente Como dijo El alcalde de Miami Trajeron cultura Trajeron inversiones Y a la televisión venezolana Hay muchísimos venezolanos Inclusive en puestos directivos Importantes Es muy cierto Pero además Al venezolano Le gusta trabajar Le gusta salir adelante Y lo único que lamento Realmente Fue algo que me dijo Carlos Alberto Montaner Colaborador Además de CNN En una oportunidad Y me dice El problema es que Venezuela se está desangrando Pero desangrando Del calento De la gente que puede Echar para adelante Ese país Que puede lograr Que cada vez Que crezcan más Las oportunidades de trabajo Como nos pasó a nosotros Cuando emigraron A nuestro país Que nos fortalecieron Exactamente Justamente por la guerra Y la dictadura Así es Nos van a cortar en el aire Porque ya no me ha pasado De verdad Muchas gracias María Alejandra Requena Fue gratísimo Obtenerte aquí Te felicitamos Por tu triunfo Gracias Y antes de presentar El tal día como hoy Para la parte del disfrute Era también cultural Quiero recordarles Este libro De Pablo Medina Hipocresía y traición En la muerte Del finadito El gran engaño Ya se me hace la boca agua Ya a la hora De pensar en un ceviche Exquisito O comida peruana Pues en la calle 8 Que no solamente Hay grandes restaurantes cubanos Y es el centro De la cubanía En Miami En la calle 8 Con avenida 14 Ahí está Acevichao Me encanta La comida peruana Nos vamos con tal día Como hoy Amén Adiós